Vale, pues listo. Vamos aquí por lo bonito. Mirad esto. Sí, es verdad que es chulo esto. Eh, mirad qué rampas, eh. Gira a la derecha hacia Herrementari Calera. Eso es, eso es. Tú márcame, márcame bien por dónde hay que ir. El jodido Herrementari. Esa esme ahí, todos los vitazos. Muchas gracias. Esa esme. Tirando vista a tope. ¿Por qué no suena esto? A ver. Ahora, perdón. Ahora. Cantón. Ya veis, aquí las calles ya son, veis. Buah, qué guapo. Qué guapo, el casco viejo de Vitoria. Signo de exclamación abierta, Tarzanita, 83. Gracias por esos 100 bits. Buenos días, chiqui. Buenos días. Hola. Ahí estamos. Vale. Y ahí hay como un pub, ¿no? Iguana. ¿Eso qué es? Un garito de copas. Tiene pinta, eh. Tiene toda la pinta de garito de copas. Vale, vamos hacia la derecha. Ahí. Eso. Luego ya damos una vueltilla por todo esto. A ver qué vacío está, eh. El casco viejo de Vitoria, eh. Hostia, hostia, qué vacío está, tío. Qué vacío está. Igual esto no es muy turístico, ¿vale? Vamos caminando hacia la plaza de la Virgen Blanca. No hay nadie. Ya te digo, ya te digo. No hay nadie por el casco viejo paseando, tal, eh. A ver, es muy pronto, tal, eh. Es muy pronto. Y claro, aquí evidentemente no va a ser el mismo turismo que el de Bilbao, eh. O sea, que el del casco viejo de Bilbao, evidentemente, hijo, eh. Aquí yo imagino que los turistas, pues, se vienen desde Bilbao en plan en el mismo día. Tendrán planes de esos en plan desde Bilbao. Pum. Y a ver, hay gente que viaja aquí directamente, evidentemente, ¿vale? Tiene que haberla, pero ya me entendéis. En plan... Y aquí la plaza de iglesia, eh. No sé qué iglesia será esta. Aquí ascensores para subir la pedazo de rampa de la muerte, eh. Buah, chaval, qué pedazo de rampa de la muerte, eh. Signo de exclamación abierta, Tarzanita, 83. Gracias por esos 36 bits. Esa es me, esa es me. Ya os digo, eh, que al llegar aquí es toda una sensación de que estás entrando, no sé, en Valladolid, ¿eh? Es una pasada. En Valladolid o algún sitio así. Mirad, la iglesia esta que no sé ni cuál es, ¿vale? O sea, no me las puedo dar de guía ahora, porque aquí estamos en territorio... En territorio desconocido. Lo que no sabía es que pueden andar trotinelos por aquí, por el casco viejo. O bueno, igual es uno que hace... Este es edificio también, ya sabéis, edificio máquina, pero todo rehabilitado. Todos los cascos viejos, eh. Son bonitos y son casi todos iguales. Muy similares. Yo como... Vale, grande, Esme, grande. Vale, ya estamos llegando a la plaza de la Virgen Blanca, un poquito más para adelante. Y ya llegamos ahí, que están ahí los de Caminus, que por eso hemos venido hoy a Vitoria, ¿vale? Están ahí los chicos de Caminus, de la asociación Caminus, que se van a ir hasta Roma a hablar con el Papa, para una audiencia con el Papa, ¿no? Se diría, ¿no? Bien dicho. Una audiencia con el Papa, pues para eso, para el tema de las enfermedades raras y todo eso, que investiguen cierta enfermedad rara. ¿Vale? No sé si, pues, qué tipo. Ahora nos dirán, a ver, a ver si están ahí. Y aprovechamos para hablar con él, porque, claro, me ha comentado que va a estar la televisión y todo, y entonces, pues, no sé yo, si nos podremos colar ahí, ya sabéis. No sé yo. Porque vamos a aparecer ya ahí, ¿sabes? Con todos esos micros ahí, todos los micros puestos. Y yo poniendo ahí la cámara así, ¿eh? Pegada ahí al... Así poniendo... A ver, a ver. Vamos a ver, porque creo que estamos llegando ya a lo que es la plaza, ¿vale? Ahí está, entrando en la plaza. Bueno, entrando en la plaza desde atrás. Estamos entrando por atrás. Todavía tenemos que girar ahora a la izquierda. Y ya abrimos el TikTok aquí, ¿vale? Sí, de exclamación abierta, Tarzanita, 83. Gracias por esos dos bits. Aquí estamos, aquí están los de Caminos. Tiene toda la pinta de que están aquí. Van a ir en bici, como hicieron el tema de... ¿Vale? Aquí están. Aquí tiene pinta. Van a ir con los de... Creo que les llevarán, ¿sabéis? Como esa especie de bicis para discapacitaos. Os imagino, ¿eh? Que no lo sé. No lo sé. Ojo. No sabe. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí están Caminos. Ahí está la televisión. Caminos. Ahí les tenéis. Vamos a abrir el TikTok. Un momentito. Vamos a hacer aquí unos planos sin que nos vean. Todo el rollo. Aquí. Venga, aquí estamos, ¿vale? Aprovechamos. Van a estar a esta y media. O sea, que va a ser media horita que vamos aquí a estar hasta que marchen, ¿vale? Para ver la salida de ellos, ¿vale? A ver cómo marchan. Aquí se ve que hay un vehículo... Vale, voy a esperar un poquito que he abierto el TikTok y yo voy hablando como si estuviera ya abierto el TikTok. Vamos a esperar un poquito. Pero ya estamos aquí, ¿vale? Ya estamos aquí. Vamos a coger las letritas estas de aquí. Aquí para que la gente diga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pues mira, ya van a saber dónde estamos. En cuanto miren... Aquí está el transporte de ellos, ¿vale? Tiene pinta, ¿vale? Diferentes marcas que se han unido o que están patrocinando esta hazaña que van a hacer, ¿vale? Ahí les tenéis. Caminos. Aquí tenéis sus redes, ¿vale? Ahí tenéis sus redes. Y a esto es a lo que hemos venido. Ahí, apoyar a esta gente. Ahí. Hemos venido porque nos han avisado. Ya veis todos los patrocinadores que les van a echar un cable. Aupa Caminos. Aquí tenéis los hashtags. Todo el mundo ahí en Twitter también, ¿vale? Aupa Caminos. Apoyando lo que van a hacer, ¿vale? Aquí tenéis las sillas como tienen todo. A ver si luego lo podemos ver, que esto seguro que la televisión no les ha preguntado. Ah, el cámara ya está mirando. El cámara ya está mirando. A ver. Ah, ya les he dado la idea, ¿eh? Ya les hemos dado la idea. Está mirando para aquí el cámara. Cómo se ha quedado con la historia, el cabrón. Bueno, gente, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? A ver, preguntas en el chat, ¿dónde estamos? ¿No? Van a salir ahora un montón. Pues lo vamos a ver, ¿dónde estamos? Aquí ahora mismo. ¿A dónde nos hemos venido hoy? What the heck? What the heck? Ahí estamos. A ver. Ahí está, Caminus, eso es. Los chicos de Caminus. A eso hemos venido. Nos han avisado y por eso hemos venido. Ya sabéis que yo estas cosas no las adivino. Además está la tele ahí también. Todo eso, estas cosas adivinarlas. Esto no sale publicitado en ningún lado, ¿eh? La verdad, entonces nos han avisado ellos mismos, la asociación Caminus. Ya sabéis que estas cosas las hacemos desinteresadamente. Yo me he venido aquí desinteresadamente, ¿vale? O sea, ya sabéis que yo todavía, todavía no ganamos gordo, ¿eh? Todavía no ganamos gordo como para declarar hacienda y estas cosas de temas benéficos y cosas así, ¿vale? Lo hacemos por apoyar ahí sin más, ¿vale? Además que nos ha avisado, han contado con nosotros. Han contado con nosotros. Y entonces, pues, aquí estamos. Aquí estamos. Entonces esto seguramente lo veáis en algún canal de televisión incluso. Aquí estamos. Victoria Gasteiz. Aquí. Moviéndonos de sitios ya, ¿eh? Ya moviéndonos de sitios. Vale, por aquí ahora vamos a ver a los de Caminus, que esto es a lo que hemos venido. Ya estáis viendo todos dónde estamos. Victoria Gasteiz. ¿Vale? Y vamos a pegar aquí un repaso aquí, ¿eh? Mirad que están preparados aquí. Mirad que yo pensaba que eran dos. Yo pensaba que eran dos y mirad cuántos son, ¿eh? Mirad cuántos son. Y yo pensaba que eran dos. ¿Eh? Ya veis Caminus, ¿eh? La TV. A ver, aquí no se ve la señal. La señal. Esta ya veis, ¿eh? Las bicicletillas estas seguramente se vayan a dar un rute. Teníamos que haber venido... No sé si se van a dar un rute por Victoria y todo, ¿eh? O sea, igual teníamos que haber traído el trotinelo y todo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo si se van a dar un rute por aquí, por Victoria y la hostia. Ahí tenéis. Y ahora nos va a explicar José la hazaña que van a hacer, ¿vale? Cuál es el propósito de la reunión, ¿vale? De a dónde van, de qué van a hacer, ¿vale? Eso es, welcome to Bilbao. Welcome to Bilbao. Teníamos que haberlo cambiado hoy y haber puesto welcome to Bilbao, ¿eh? To Gastéis. Welcome to Gastéis. Porque hoy... Hoy cambia el asunto, ¿eh? Estamos en Vitoria hoy. Ahí está, ya sabéis. Hemos venido a dar una vuelta. Ahora desayuno, ¿vale? Vamos a aprovechar que todavía están aquí los de Caminus. Y ahora cuando se marchen, cuando ya marchen... Ahí es cuando aprovechamos ya nosotros. Ahí va aprovechando para hacer unos planillos y todo eso. Para luego el vídeo, ya sabéis. El típico vídeo de... De tal que cual. Le está dando un pedazo de discurso ahí a... Yo solo quiero ya grabar, ya sabéis, el objetivo y tal. Ahora nos acercamos, ¿vale? Un poquito ahí a donde José. Y le preguntamos porque, claro, están ahí en... Están ahí en cola esperando, ¿vale? Nada, un poquito más y se mueven. Un poquito más y nos movemos de aquí. A ver dónde desayunamos nosotros, por aquí. Por dónde se puede desayunar, por aquí. No hay nada cerca de la plaza, en plan abierto, ¿eh? O sea, qué raro, ¿no? Ahí, el bar y aquel, igual. Igual el bar aquel, ¿eh? A ver, por darle visibilidad a esto. Sí, claro que sí, hombre, Lemonardo, ya sabes. Ya sabes. Nosotros somos buena gente, ya sabes, Lemonardo. Ya sabes, en la Plaza España los tienes todos. Justo ahí, vale, vale. Lo que pasa es que estamos prontito aquí. Y ahora irán abriendo, ¿no? Sacando las terrazas, todo eso. Vamos a esperar, ¿vale? A que se retiren las teles porque le están preguntando ahora a Machete, a José. Le están preguntando, o sea... Yo creo que le vamos a traer una botella de agua y todo a José, ¿eh? Que estará ahí. Ahí, ahí se mueven, ojo. Se mueven ahí como para hacerse una fotillo ahora, ¿vale? Se van a mover aquí como para hacerse una fotillo. Lo que pasa es que falta ahí José de Caminos también. Ahora vamos a aprovechar nosotros también, cuando vayan a hacer la foto, para enredar, ya sabéis. Imagino que estos transportes adaptados, porque son dos los de Caminos, ¿vale? Ahí tenéis. Son ellos dos. José y el otro compañero de José, no sé cómo se llama, ¿vale? O sea, son los dos, ¿vale? Los que van a hacer esta ruta. Ahora te contarán, pero yo cuando les vi en el bosque de Armentia se me pusieron los pelos de punta. Ah, sí, te encontraste con ellos, con Caminos, ¿o cómo? ¿O cómo es el tema? ¿Cómo es ese tema, Lemonardo? ¿Con ellos, con los de Caminos te encontraste o qué? Egunon, buenos días, Cañete, buenos días, Chema. Hola, buenos días, Minuin, Amasig, buenos días. Gracias, Susana, por compartir el directo. Eso es, María, hoy estamos en Vitoria. Eso es, perdonad, gente. Hoy estamos en Vitoria, eso es. Aquí están con los de la primera ahora. Ha estado hablando con... A ver si le puedo mostrar una botellita de agua o algo. A ver si le puedo mostrar una botellita de agua, pero es que está todo cerrado todavía. Es la hostia. Es la hostia. Está el hombre ahí, venga a hablar, venga a hablar, venga a hablar. Y claro, les están, venga a preguntar la hostia. ¿Así me saludan así? Muchas gracias, gracias. Ay, nos han saludado ahí. Buena escena para el vídeo esa, ¿eh? Esa vale millones, la de la señora saludando, ¿eh? Vamos. La de la señora saludando es la leche. Ahí está José todavía hablando con los de... Con los de la tele a tope. Todavía quedan los de la SER, que está ahí esperando una chica de la SER. Entonces, pues nada. Vamos a esperar un poquito más, sin prisa. Sí, eso es, faltan todavía, eso es, faltan todavía. Están haciendo fotos ya. Aquí. La sonrisa buena. Vaya, justo ahí vamos a aprovechar esto. Ahora vamos a esperar porque los de Caminos están ahí, también tienen que venir aquí a hacerse la foto. Están esperando para hacer la foto, o sea que todavía no nos la hemos perdido. Todavía no nos la hemos perdido mucho. Parece que lo van a meter en directo igual o algo, ¿o qué? ¡Legueno! Ahí nos ha saludado José, ahí le tenéis, que está ocupadísimo ahora, ¿vale? O sea, es el que se ocupa de hablar con la prensa, ¿vale? Y entonces, pues, ya sabéis. Nosotros vamos a esperar un poquito ahora, a ver si le podemos coger ahí un botellín de agua o algo. Porque no le veo ahí con... No le veo ahí con... Vamos a ver si conseguimos que nos venda ya de una vez. Pero la chica está ahí... La chica está ahí sacando todavía el negocio. Vamos a llevarle un botellín de agua natural a ver si hay... Hola, muy pronto para pedirte un botellín de agua. Del tiempo, del tiempo, por favor. ¿Cuánto es? Todo el despliegue ahí... A ver... Si me llevo... Sí, coge tú como veas. Mejor te... Perfecto. Gracias. A ti. Gracias. A ver, no se escucha ahora. Te muteaste. Vale, listo. Ya está, perdona. No, a desayunar, no. Hemos pedido una botellita de agua ahí para José. Vale, que le hemos acercado un poquito de agua. Porque, claro, es verdad. Mirad, ¿ves? Hasta yo bebo de aquí. Le hemos acercado un poquito de agua, José, porque... Ahí, pa, 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 pa. Ahí, con los... ¡Aldecoa, grande! Es Aldecoa. Es Aldecoa. Aldecoa, que es DJ en Barcelona. Ahora me entero, ¿eh? Gente, Aldecoa. Es DJ en Barcelona, gente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a aprovechar ahora en cuanto se mueva, ¿vale? En cuanto se quede quieto ahí para la foto o tal. Ahora aprovechamos para preguntarle. ¿Vale? Me parece que ya no va a hablar ahora con los de la radio ni nada. ¿Vale? Ahora están hablando ahí con unos chicos ahora. Ahora le preguntamos. Se va a hacer una fotillo con la gente, saludando. ¿Quién es, José? Aquí le tenéis, asociación Caminus, ¿vale? Les podéis buscar en todas las redes como Caminus. Aquí tenéis el vehículo que van a utilizar, ¿vale? Vehículo cedido por Alquiver. ¿Vale? Renta inflexible de vehículos que aportan el vehículo para la hazaña. Aquí tenéis el símbolo de Caminus. El símbolo de Caminus. Todos los patrocinadores que van a ayudarles, ¿vale? O la gente que se ha ofrecido, ¿no? A ayudar a la fundación, la fundación. Luego aquí, mirad que tiene el símbolo de Caminus aquí. Qué guapo. ¿Vale? Si os fijáis, el símbolo de Caminus es una persona en silla de ruedas, haciendo el camino vestido de Santiago, ¿vale? Vestido de peregrino. Y lo que van a hacer es ir hasta Roma, ir hasta Roma, ¿vale? A hablar con el Papa, ¿vale? Ahí está. Ahora le vamos a preguntar a José cuando le tengamos más tranquilo, que ahora y media, todavía se van a y media, y de momento, pues ya sabéis, está saludando a la gente. Ahí tenéis. Y eso es lo que hemos venido, simplemente a darle visibilidad a esta cosita que están haciendo aquí, vamos, más que una cosita, una hazaña, ¿vale? Una hazaña. A ver si le preguntamos ahora, ¿eh? En un momentito. Calma. Ahora preguntamos, un momentito. Que ahí están hablando por teléfono, ahí. Ahora preguntamos. Victoria Gasteiz. Sí, la verdad que es bonito, pero claro, cuando llegas, cuando llegas es un poco como, ¿eh? Mira que lo he dicho ya varias veces, pero claro, vais entrando la gente y tal. Es como una llanura, ¿verdad? Llegas y es todo llano. O sea, ves, montes ahí al final y tal, pero es como todo llano. Es como todo llano. Ahora vamos a preguntarle a José a ver cuál es el objetivo, ¿eh? Cuál es la hazaña. Un valle hermoso, eso es. Es como una llanura. Es como una llanura. Es como una llanura. Ahora aprovechamos, ¿vale? Ahora aprovechamos y nos acercamos ahí donde José a preguntarle. Se van a marchar ahora. En 20 minutos marchan. Vemos cómo salen de aquí. Imagino, pues, cómo montan en el, ¿eh? En la Caminusneta, ¿eh? La Caminusneta. Aquí tenéis la Caminusneta. Ahí la tenéis, ¿eh? Con el pirulo y todo arriba. Va directa, va directa para Roma. Va directa para Roma. Pues aquí estamos, gente. Vitoria. Hoy ha tocado Vitoria, ¿eh? No nos solemos salir de Bilbao y así muy alrededores, pero... Mirad qué alaba si lo pisamos, ¿eh? Más de una vez, ¿eh? Muchas gracias a la gente que dejáis ahí un me gusta, ¿eh? Gente que esto es un, ya sabéis, más que un directo de... Ya sabéis, es un directo de... Bastante importante algo. Entonces nos ayudáis a darle visibilidad si le dais a me gusta, gente. Nos ayudáis mucho más. Ya sabéis que el TikTok va... Funciona así. Ya sabéis que a mí los me gusta, o sea... Me la... Ya sabéis totalmente, pero los que dais a me gusta, de verdad. Sobre todo en un directo como es este, que es pues para darle visibilidad a esta causa, ¿vale? Que es por un tema de, ¿vale? Pues eso, de una enfermedad. Enfermedades raras, cosas así, ¿vale? Entonces ya veis que José está bastante ocupado. Ahora intentamos hablar con él. Ahora intentamos hablar con él. Ahora le preguntamos. ¡Opa! José, ¿te puedes...? Sí, José, buenos días. ¿Te podemos preguntar por la nueva hazaña de caminos? Puedes preguntar lo que quieras, Pablo. Sí. ¿A dónde vamos ahora? Pues mira, hoy vamos a salir de Vitoria, en silla de ruedas, para dirigirnos hasta Barcelona. En diez días vamos a llegar en silla de ruedas desde Vitoria hasta Barcelona, en diez etapas. Y en Barcelona nos montaremos en un barco que nos va a llevar a Italia, donde vamos a estar con su santidad del Papa. Le llevamos un mensaje muy claro. Queremos que el Papa interceda en favor de las enfermedades minoritarias y de su investigación. Que le diga al mundo entero de la necesidad tan apremiante que tienen estas enfermedades de ser investigadas. Que no se destina a lo suficiente. Que está muy bien que se quemen Notre Dame y que lo reconstruyan, pero que evidentemente la gente se está muriendo y aquí hace falta que alguien ponga la carne en el asador. Y bueno, pues la asociación Caminus pone su pequeño grano de arena, todos los años hacemos un proyecto de estos. Hemos subido desde Almería hasta Santiago de Compostela, hemos cruzado el desierto de los Monegros, hemos dado la vuelta a Euskal Herria, hemos hecho mil cosas en silla de ruedas y miles de kilómetros sobre todo. Y este año pues hemos decidido que sea el Papa el que mande el mensaje, que a él le va a escuchar mucha más gente que a nosotros, Pablo. Ahí está, muchas gracias Caminus, y por muchos más kilómetros ahí. Gracias Caminus, yo sé que hoy has tenido que madrugar para venir hasta aquí. Muchas gracias, nada a vosotros, por lo que hacéis, de verdad, a vosotros. Hasta ahora, José. Ahí le tenéis, ¿vale? Ahí tenéis explicado por José, uno de los chicos de Caminus, que se va a ocupar de hacer esta hazaña, ¿vale? De ir hasta Roma a hablar con el Papa, ¿vale? O sea, a hablar con el Papa, gente. Para, pues eso, el tema de investigaciones, ¿vale? Y ahí hemos venido, pues nada, a echar un cable, ya sabéis que madrugar tampoco es, ¿vale? Que ya sabéis que no es el madrugar, sino el poder darle visibilidad a esto que están haciendo José. Os lo digo también porque yo he tenido un familiar también en, ¿vale? Un familiar también en silla de ruedas, ¿vale? Y por eso, pues sin más, por eso empatizas, ¿no? Pero realmente, ya sabéis, mucha gente, pues, no empatizaría con estas cosas, pues porque, pues ya sabéis, porque tampoco le toca de cerca, ¿no? Pero ya sabéis, cuando te toca de cerca ya, ahí es cuando espabilas y ahí es cuando, ¿vale? Cuando ves la realidad de ciertas cosas, que no veías hasta que no te pasa a ti, realmente, hasta que no lo sientes en tus carnes. Es una pasada, ¿eh? O sea que, esperarles allí en Barcelona, gente, ya veis que van a ir para allí, ¿eh? Además la gente que hagáis contenido allí o medios de comunicación para darles así más visibilidad, ya sabéis, los vais a tener en Barcelona. Ahí van a salir en la Caminusneta, ¿eh? En la Caminusneta. Luego les vemos, a ver, luego les vemos. Y ahora vamos a ver la fotillo que se van a hacer aquí, se van a hacer aquí una cacho de foto, ¿eh? Esta foto es memorable, ¿eh, gente? Atentos, ¿eh? Atentos porque esta foto... Atentos ahí a esta fotito. Qué grande, qué grande, ¿eh? Ahí le tenéis, da rigo, ahí a tope, ¿eh? Da rigo, ahí tenéis, un soldado da rigo, ¿eh? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda que tiene esa ropa? Bueno, bueno, tranquila. Bueno, nos mandaréis alguna foto por correo o algo hoy, ¿no? La asociación Caminus... Robert, ponte aquí. Poneos aquí todos. Ponte aquí, Robert. Bueno. Aquí, 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 aquí. Qué más ilusión, joder. Bueno, a la de tres gritamos a Opa Caminus, ¿eh? Venga, a la de tres gritamos a Opa Caminus. Un, dos, tres... ¡Opa Caminus! ¿Qué haces ahí, Arantxa? Hay, un momentito, gente. Sí, van a salir hoy, ya salen hoy. Eso, eh. Esto está en marcha ya, gente. Ya están en marcha ya. Venga, va. Venga, va. Ya, vamos a abrir. Vamos a ir. Con 18 años. Vamos a salir. Vamos a salir. A dormir, ¿no? Tengo que hacer. Tengo que hacer. Tengo que hacer. Vale, yo estoy listo. A los tres romanos. A los tres romanos. A los tres romanos. A los tres romanos. Entonces, los que van con la... ¿Vale? Los que van con... Desde Málaga vienen aquí, ¿eh? Desde Málaga vienen, ojo. Desde Málaga a apoyar, ¿eh, gente? Ahí tenéis. Desde Málaga hay una chica aquí. Aquí tenéis a los chicos de Caminus. Estamos en Vitoria, eso es. Equipo Caminus, a tope. Podemos hablar en la foto, que no se oye la voz. No vale, este hace trampas, hace vídeos. Mira, de Radio Madrid se ha venido. Ya veis aquí los medios que están aquí, ¿vale? Los medios que están aquí... Medios de prensa y demás. A ver si no la liamos. Y le pillamos a alguien por aquí. Y me dicen, bueno, es esto, yo por eso me giro. Esta es la mejor foto de todas. Esta es la mejor foto de todas, ¿verdad? Oye, qué cabrón lo que nos han dicho. Pues aquí, ya estamos aquí, gente, ya, Vitoria, ya. Ahora en nada salen. Ya ahora en nada salen. Aquí tenéis donde estamos. También esto es chulo para el vídeo, ¿eh? Esto también es chulo para el vídeo. Esto también es chulo para el vídeo. Y se ha puesto buen día. Espero que no nos pese mucho el sol, ¿eh? Que con el sol, madre mía. No se puede ni respirar, ni respirar. Ya veis, entonces, ¿eh? No queda nada para que... Aquí todo el mundo se va moviendo. A ver si no nos cruzamos aquí de nada. Ni la liamos. No metemos. Aquí están los de la ETV2. Ahí tenéis ETV2 también. Vale, no es directo. Pensaba que era un directo, pero no es directo. Aquí en directo, ¿quién está en directo? ¿Quién está en directo ahora mismo aquí, eh? Aquí, Pablo, la gente apoyando a Caminus. Y vosotros también ahí. La gente que dais a Me Gusta en TikTok también. Es la manera de apoyar a Caminus hoy, ¿vale? Ya sabéis, hoy el directo es de Caminus, gente. El directo es de Caminus. Buscarles en redes, ¿vale? En redes sociales, en cualquier red social. En todas son Caminus. En todas. Facebook, Instagram. Buscarle en todos lados porque en todas son... Bueno, Instagram no sé si tienen. Facebook seguro, ¿vale? El Facebook seguro. Que yo ya me he hecho cuenta de Facebook, que les voy a seguir ahí. A los de SRB también. Los que organizan las Vespas y Lambretas en Bilbao también. Y aquí tenéis. Que ahora vamos a ver seguramente cómo se van ya en este vehículo. Vamos a ver. Y más fotitos que se están haciendo. Más fotillos, y más fotillos, y más fotillos. Hay una chica que ha venido hasta de Malga por aquí, ¿vale? He oído por aquí. Vale, o sea... Vale, o sea... Desaparecemos y volvemos. Desaparecemos y volvemos. Ojo. ¿Cómo es eso? Vaya sillas de la... Estas sillas, cuidado, ¿eh? Estas sillas... Son muy especiales estas sillas. Ah, vale, desaparecen y vuelven, venga. Van a hacer un videíto. A ver si le va para adelante ahora, José. Ahí vienen, ahí vienen. Ahora van a venir, ¿vale? Desaparecemos y volvemos. A ver cómo van a hacer lo de volver. Vamos a ver eso. Eso quiero verlo yo. A la batalla, a la batalla de Vitoria. A la batalla de Vitoria. Aquí hubo una batalla bien seria, ¿no? En Vitoria, ¿no? A ver. Ya sabéis que no... Ya sabéis que... De Vitoria venimos... Ahí vienen. Vamos para Camino. A que no cerramos los ojos y no dejamos la tercera. Tiene súper fuerte. Pero... Ahí está. Aguanta, aguanta. Ahí tenéis, ¿eh? Para que veáis también las sillas que llevan, ¿vale? Son sillas que evidentemente son la hostia, ¿vale? Estos chicos se han hecho el camino de Santiago. Bueno, bueno... Ahí está. Ya veis, ¿eh? Esas sillas son las... Son, vamos... Son los Ferraris de las sillas de ruedas, ¿eh? O sea... ¿Vale? Llevan ruedas de tacos adelante. Llevan ruedas de... Ya, vamos. Son unos Ferraris, ¿eh? De... ¿Qué haces ahí? Pues estamos aquí con Caminos apoyando gente que nos han avisado de esta hazaña que van a hacer, que van a ir hasta Roma, ¿vale? A hablar con el Papa, ¿vale? Con una primera parada en Barcelona, ya habéis oído. Y ya van a marchar ahora, o ya van a... ¿Vale? Ya no queda nada. ¿Qué haces aquí? Dice Yonchu. Aquí estamos, Yonchu. Abarcando más cada vez. Abarcando más cada vez, Yonchu. No, nos han avisado de Caminos, ¿vale? Nos han avisado los chicos de Caminos. No, al cámara no le interesa. No. José, vamos a hacernos una foto ahí con todos los municipales. Venga, todos donde los municipales. Hasta con los municipales, dice. Vamos a ir, venga. Hasta con los municipales, dice. No sé si le hará gracia a los municipales. Qué... Qué grandes, qué grandes. Que salga la policía también. Aquí está el coche de la... De la policía. Venga, arríbaros ahí. Una foto todas. Qué grandes, ¿eh? Qué bueno. Venga, aquí, aquí, todo el mundo. Venga. Aba, no, no, no. No, no, si soy yo, que ando siempre por así, sí, sí, nada. Vale, casi todas las de la fundación no es fuera también. Ahí se van a hacer una foto todo el mundo ahora. Todo el mundo que quiera salir, puede salir. Ahí, ahí, la batalla de victoria. Salimos nosotros también, gente. ¿Queréis salir en la foto? Vamos, que se acaba el tiempo. No, no, porque tenemos que sacar todo esta... Es lo malo, es lo malo. No podemos estar para la foto porque... Hola, a ver, chicos. Estiramos 8 metros hacia atrás. Sí, nada, si siempre hay alguien que... ¿Ha visto? Solo hay que pegar los gritos. No, espera, espera, espera. ¿Cómo me la pasas luego, eh? Queremos un pichico adelante. Bueno, que nos vamos a Roma, ¿quién se viene? Sí, si no, no entra en la foto, eso es. ¡Aupa Caminos! Venga, va. Un, dos, tres. ¡Aupa Caminos! ahí está yo les he cogido también enteros ahí perfecto bueno, estamos preparados, nos vamos para Roma ¡Buenos días, gente! ¡Buenos días! Arroba para verleas IP, ¿eso qué es? ¿Qué haces aquí? ¡Las de atrás es de Orduña! ¡Ah, de Orduña! ¡De Urdu! ¡Eso es! ¡Grande Mari! ¡Au para caminos! ¡Eso es! ¡Grande Mari! ¡Qué blandito que eres! ¡Qué blandos sois! ¡Es la alergia! ¡Estáis preparados todos! ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, bueno! ¡Buenos días! Estás en el sur, dice, descolocado. ¡Buenos días! ¡Grande, descolocado! Esto ya arranca, ¿eh? Miguel, ¿tú no ibas a ir en bici? No, no me lo he traído al final. Lo esperamos ahora en el pueblo este donde... Yo es que quería que me llevasen ahí. Vale, Miguel, tío. Se me acaba de caer un mito. Porque va a venir Miguel, va a ir en Madrid, va a ir en bici... La hostia, ¿eh? Nada. Vale, vale, vale. Bueno, bueno. Ahí están. Los últimos despedidos ya aquí la gente, ¿vale? Ya están despediendo de la gente. Ya van a marchar. Nada igual esto, de eso, ya van. Ya van a marchar. La pequeña Rubén, la Mayale, es el Miguel de Realtres. Me ayuda mucho, te puedo jugar un beso en más. Están en un beso. Está en la mayale. ¿Viste? ¿Y tú tienes...? ¡Es el pequeño! Bueno, vamos, José. Bueno, jóvenes. Cuidado mucho, ¿vale? Bueno. Cuidado los pies. Voy a salir. Nada, nosotros nos cuidamos. Venga, dale. A estudiar. Bueno. Vaya de una clase, ¿eh? Vaya de una clase. Bueno, chicos. Vámonos. Bueno, Rigo Riaga. Vamos para Rigo Riaga. Vamos para Camino. Se viene la policía. ¡Corre! ¡Qué tonto soy! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! Es un llorón. ¡Antonio! ¡Vamos! ¡Venga, Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio! ¿La policía? Me pegará los dedos, te arrancarán las manos. Signo de exclamación abierta, Tarzanita, 83. Gracias por esos un bits. Todos somos de amigo. Teníamos que haber traído el trotinelo, gente. Tenía que haber venido con el trotinelo, no me he dado cuenta. Tampoco le pregunté a José, tampoco le pregunté, pero tenía que haber traído el trotinelo. Resulta que hacen una rutilla por aquí, por Victoria primero. Una rutilla, ¿verdad? Primero por aquí, dais así para... No, no, no. De aquí nos vamos para Logroño. ¿Ya vais así? Vale. Nos van a acompañar para salir de la ciudad. Perfecto. Yo creo que se quieren asegurar de que nos vamos, Pablo. En los guerreros somos más tranquilos. Unos guerreros como tú. Para que se ha de movida. Tenemos aquí a Pablo y Dan. Muchas gracias. Eso es, aquí está la gente acompañando y apoyando ahí. Claro que sí, a Caminus. Ya sabéis, les buscáis en Facebook, ¿vale? Caminus. En todos lados, en todas las redes, como Caminus, ¿vale? Así para seguir su progreso. Porque ya sabéis, nosotros no vamos a tener la suerte de poder acompañarles. O sea, que para seguir su progreso, sus redes, ¿vale? Caminus. Qué pena no tener el trotinelo. Qué pena. Qué pena, gente, no tener el trotinelo. Qué pena no tener el trotinelo. Vamos. Bueno. Bueno, señores. Derecha, derecha, José, la hecha. Nos vamos a Roma. Uy, cabrón, nos rompa. Bueno, ¿un poco? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, muchas gracias por todo! ¡Qué ricasco! y así fue como Pablo vamos a aprovechar ya se nos van esprime y ya muerto gente opa, pescado buena leche hasta el final de Vitor ya vamos a ir nosotros corriendo con ellos al final a esperar gente ahora ahora lo finiquitamos ya aquí que les vemos como un momento, la policía mucha suerte mucha suerte aún José, mucha suerte ay que grande sopa camino ahí les tenemos vamos a ver si hay un que pena no haber traído el trotinelo gente no lo tenían cuenta que iban a salir pensaba que iban en el transporte adaptado vale, o sea van en la silla ruedas hasta allí hasta Logroño van en esa silla ruedas y luego la gente en general le acompañan vale es una pedazo de hazaña o sea es una barbaridad ya está gente y aquí no cerramos el directo nos movemos de aquí de sitio que esto aquí da mal rollo estar delegación de hacienda mira con reloj de con reloj de sol con reloj de sol pues ya está gente ya hemos estado allá apoyando a Caminus acordaros de seguirles en Facebook como Caminus en Facebook Caminus ahora volvemos al mismo sitio donde estábamos desayunamos algo uff vaya muy buena Salomé buenos días Salomé es me he descolocado cuando ha dicho lo de estás un poco al sur cuando ha dicho descolocado pues ahí estamos ahí estamos gente ahí estamos la verdad que muy bonito muy bonito lo que van a hacer muy bonito también el casco viejo por aquí también es una barbaridad de chulo tiene más cuestas tiene más cuestas el casco viejo de Vitoria que el de Bilbao la verdad tiene muchas más cuestas madre mía en un momento que vamos el sprint ese que me he dado con el sprint pero bueno hemos pillado ahí buenas imágenes de esto de que se van ya y todo eso está bonito Vitoria sí, sí, sí está chulo está chulo está chulo el casco viejo evidentemente a mí es que es lo que me gusta de los sitios ¿vale? los sitios así los sitios así los cascos viejos son lo que me gustan a mí de los sitios a mí los sitios modernos no me molan no me molan ni un pelo ya lo sabéis aquí hay una exposición en memoria bueno no mola mucho en memoria el dolor y solidaridad hostia ojo eh víctimas del terrorismo hostia esto se puede entrar memorial víctimas del terrorismo ojo eh hostia eh no pienses que no exposición a ver un momento correos y paquetería llamar al a ver ¿cómo cojones es esto? ¿esto está cerrado o qué? correos y paquetería llamar a hostia esto sí que me molaría verlo ahí tú terrorismo aren víctimen oro y meneraco centro ojo a ver ¿por dónde se entra aquí? aquí esto tiene que tener una entrada principal en algún lado o igual no está abierto todavía ¿no? es que solo vamos muy pronto hoy hoy vamos muy pronto de todo o sea no están ni los bares abiertos ¿eh? no están ni los bares abiertos hoy vamos muy pronto de todo a ver esa exposición aquí hay otra entrada vamos a ver si se puede entrar por aquí entrada por la puerta principal pues la puerta principal es aquella vamos a llamar al timbre este a ver a preguntar que poco se oyen algunos parece que no suenan pero suena vale todavía no han entrado a trabajar ni seguridad no os digo más todavía no han entrado ni a trabajar seguridad mirad esta fuentecilla tipo Wuggenheim ¿eh? mirad solo una aquí pequeñita tipo Wuggenheim como en las que hay en Wuggenheim pues nada a ver si podemos a ver si podemos ver esto será otra hora ¿vale? estaría muy bien verlo está justo cerrado está cerrado ¿sí? vale vale joder qué mal qué mal Jusa tío lo de las víctimas del terrorismo tú eso cuidado ¿eh? ahí cuidado macho a ver eso es historia negra ya sabéis es historia muy negra ya sabéis que pero sí está cerrado está cerrado al parecer macho esta es la entrada principal y por aquí se entra eso es eso es pero está cerrado a ver ah mira 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 aquí horario bua chaval bua chaval de martes a sábado a las doce no estamos aquí a esa hora ya ya no estamos a las doce aquí ya aquí no estamos a las doce ya cago en diez qué pena qué pena ¿eh? joder eso es tela opa Marichu abre más tarde que es aún pronto ah vale muchas gracias Marichu si abren a las doce eso es qué grande Marichu ¿eh? ahí tenemos gente en el Twitch apoyando ahí gente de aquí de Victoria y nada vamos a desayunar algo ahí en lo que es en la plaza ¿vale? en el que nos han dicho antes en ese en ese pero esa exposición tiene buena pinta ¿eh? esa exposición ojo ¿eh? y la hemos visto así de repente o sea digo exposición si pensaba que era de cuadros y tal pero no 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 es la exposición de la ¿eh? ah de Portugalete pero lo he visto ah vale 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 pica pica 24 horas a ver venga aquí en el ya han soltado aquí todas las esta que es la plaza como quien dice ¿no? la más ¿eh? entiendo que sea esta es donde han quedado la plaza de la Virgen Blanca aquí donde han quedado es la plaza como ¿no? aquí estamos ya estamos aquí ya estamos aquí veis aquí es donde hemos estado 2 de junio de 1813 ahí fue la batalla esa ¿no? la batalla de Vitoria vale vamos donde hemos estado antes porque aquí pega mucho el sol justo ahí lado tienes la plaza España eso es Lemonardo aquí es donde ¿verdad? donde hemos estado antes y ahora parece que van a montar aquí algún evento alguna historia ¿no? ¿o qué? aquí están descargando cositas aquí van a montar algo tío justo ah mira coño pero si está aquí ah vale esta es la plaza España claro aquí están o sea plaza de Virgen Blanca y plaza España no es que se le llame de las dos maneras a esta vale vale esto es como la plaza nueva de Bilbao míralo ahí tenéis ¿eh? al Villalibre ¿eh? ahí tenéis ahí tenéis al Villalibre que se nos viene para Mendizorroza ¿no? ¿o qué? pues ya veis ahí tenéis esto como la plaza nueva ¿es esto? ¿eh? es la plaza nueva es parecida a la plaza nueva es como la plaza nueva abren a las 12 sí eso es que joder esa ya la habréis visto mucha gente es interesante esa aunque ya sabéis aunque es como ya he dicho es historia negra ¿vale? como ya os he dicho pero mirad hay una alcantarilla en el centro donde se filtra todo el agua de la plaza la alcantarilla del centro hombre pues hubiera estado un poquito más chulo que lo hubieran hecho aquí ¿no? hubiera estado un poquito más chulo y luego de ahí hacia la plaza tal ¿eh? ya veis estamos como en la plaza nueva ¿eh? gente como si estuviéramos haciendo un directo de los de Bilbao a la mañana igual igual da la misma sensación lo que pasa es que evidentemente no está como Bilbao Bilbao ahora mismo la plaza nueva de Bilbao ahora no me la quiero ni imaginar la plaza nueva en Bilbao ya están aquí desplegando todo ¿eh? todas las terrazas aquí también tienen buena pinta las terrazas ¿eh? soy Marichula del Tito ¡ah! ¡qué grande Marichu! ¡qué grande! ¡qué grande nuestra Marichu! ¿dónde estás? estamos en Vitoria ¿sí? Vitoria Vitoria sí, Máximus no, Máximus no Milano perdona hay gente que a veces en vez de leer en vez de leer bien como Dios manda leer lo que hago es pasar los ojos por encima de las letras ¿vale? es como el chiste es como el chiste ¿vale? os lo cuento el chiste ¿no? aunque es muy malo ¿vale? es muy malo es muy malo mira mi perro sabe leer como que tu perro sabe leer que sí, que sí que te digo que mi perro sabe leer tío pero que va a saber leer tu perro que sí mira trae el periódico le pone el periódico al perro pa 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 el perro pasa por el ojo mirando ¿no? el periódico el perro mirando el periódico y el colega ya en plan como diciendo mira tú me cago en ti me cago en ti ¿sabes? como alucinando que diciendo mira que igual sí sabe leer y coge y le dice el otro ¿ves? ¿has visto? ¿cómo sabe leer? pasa los ojos por encima de las letras y ya sabe leer el perro eso me lo contaron el otro día digo venga vale ¿sabes? o sea chistes de esos malos que te cuentan y dices venga retírate ¿sabes? menos mal que ya no se lleva tanto ahora vengo a por un cuando puedas con la cauta templado gracias sí por favor cuando puedas tú sí sí bueno gracias o sea ya ves ¿ves? mi perro sabe leer venga ma vete al ferreti ¿qué es eso? mami de martillat qué pasada te cambias os cambiáis el nombre y ya no os pillo y Sticky sigue teniendo el mismo Sticky mami de marty qué grande ¿cómo va todo? ¿cómo va todo? ya sabes a qué me refiero ¿cómo va todo? ¿todo bien? ya sabes a qué me refiero ya sabes a qué me refiero todo bien evidentemente todo bien he estado por Hugao algunos días por Hugao pasé algunos días por allí también dando una vuelta también mira fijaos esto fijaos esto las contraventanas estas son las puertas estas ¿habéis visto? porque están muy hechas polvo ya hay recuperables ya hay recuperables ya está irrecuperable esto lo han dejado tanto tiempo abierto si son contraventanas son contraventanas ah qué grande qué grande qué bueno qué bueno desde Tarrega a Lleida pues para allí va Caminus no sé si pasarán por allí o por dónde a ver voy a apagarle aquí a la chica un momento no sé si pasarán por allí o por dónde los de Caminus que han salido de aquí a ver que igual es hora también de cambiar el dinero o no sé o sea me han cobrado un peaje para venir aquí que ahora la vuelta me da igual tardar una hora ¿vale? o sea no voy a pagar el peaje ahora de vuelta ni vamos pero mira ni aunque me tiréis un ni aunque me tiréis un tiktok universo ahora gracias por esos 31 bits ni aunque me tiréis un tiktok universo me voy yo ahora en peaje para Bilbao madre mía la sede a los del PP a los del PNV PNV ¿dónde está el PNV? la sede del PNV estamos en Vitoria ¿eh gente? no sé si está por aquí justo igual sí igual sí no sé mirad la bandera la bandera de fútbol del Alavés esa sí esa sí la vamos a grabar la bandera de fútbol del Alavés no venimos mucho a Vitoria no está muy lejos tampoco aunque ya os digo hay mucho más ambiente ¿vale? y meneo en o sea y meneo en Bilbao evidentemente epa ya lo tenemos por aquí deja a sí mismo y gracias lo único no le tenía que haber dejado propina lo odio odio que no me echen el colacao tío que no me lo ¿sabes? es como en plan ¿veis? esto, esto ¿por qué hacéis esto los de los bares? ¿por qué hacéis esto los camareros? si te piden un colacao es para que no te lo piden el colacao ¿me entendéis? no te pido el colacao para dejarlo aquí al lado y me bebo la leche en plan ¿por qué no me lo deja preparado? ¿sabes? se ha hecho directamente ¿por qué no gente? ¿por qué no? a ver decídmelo hay algún motivo que no no lo digo a malas no lo digo a malas o sea hay algún motivo para eso que yo no sepa antes había unas bicis ahí donde pone Vitoria ¿ah sí? ¿han quitado el Bicay Bici? no le va a gustar nada eso a Caiche no le va a gustar nada eso a Caiche vamos a tomar aquí el colacadito gente y vamos para allí ya ya vamos para allí no tardamos nada a movernos ya holacadil en Victorel en Victorel ahora de repente se explota el colacao por hacer el tonto en Victorel ¿por qué no me echas el colacadil? si te he pedido colacadil échamelo échamelo ¿por qué hacéis esto lo de los bares? ¿por qué hacéis esto? los que seáis camareros ¿por qué hacéis esto? y no lo hacéis no tenéis ganas de hacerlo ¿o qué pasa? o esto se hace por algún motivo en concreto o sea signo de exclamación abierta Tarzanita 83 gracias por esos dos bits que aproveche gracias Esme que se ha invitado aquí al desayunel al desayunel y yo creo que y conociéndoos como sois que sois unos grandes hasta vamos hasta el peaje seguro vamos muchas gracias Esme muchas gracias Tarzanita 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 que gozada están montando aquí sistemas están montando ahí un sistema aquí van a hacer algún evento y esta servilletilla este cuadrado que buena mira un cuadradillo aquí esta me la llevo es chula es mona que chuli que chuli es verdad que cuantas cosas os guardáis porque son chuli ya estamos hoy ha tocado Vitoria que hemos venido aquí a apoyar a los de Caminos ya sabéis la hazaña esa va a salir en la tele y todo seguro y va a salir por ahí en el Facebook les podéis seguir en Instagram en todas las redes en todas las redes hasta hasta igual nos hacen algún directo en TikTok cuidado también si me estaría bien estaría bien que Caminos haría directos además así se puede seguir bien el progreso de ellos ahí le podéis ver bien como por donde van porque tiene que ser una locura ahora se van para Logroño una pasada lo que van a hacer hoy se van a estar a Logroño con las estas luego Barcelona también han dicho y luego de ahí a Roma hablar con el Papa y luego de ahí hablar con Yados que no 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 es broma es broma eso ya es broma luego van donde Yados también aquí parece que vienen unos chicos con unas cámaras que han llegado tarde vale seguramente se han enterado en el directo algo y vienen con unas cámaras ahí todo el sistema vienen con todo el sistema y no hay nada no hay nada ya se han ido ya se han ido ya están en Barcelona ya están en Barcelona signo de exclamación abierta Tarzanita 83 gracias por esos un bitch bueno Yados jajajaja eso es van a hablar con Yados luego primero van con el Papa y luego hablar con Yados una audiencia con Yados que se han pedido en Miami en Miami bitch vale nos vamos a morir bueno voy a ver si puedo usar el baño lo primero porque hacer fucking barpees eso es que grande Rey León máquina Rey León te puedo usar el baño si donde le tiene gracias ahí estamos aquí os voy a perder aquí se nos va la cobertura seguro adiós a ver muy buenas un momento que guapo los atos lejos del baño son como de carreras y vamos signo de exclamación abierta tarzanita 83 gracias por esos zumbits muy punto buen a ver fijaos en el azulejo no sé si lo podéis ver vale esperad fijaos en el azulejo que guapo es vale o sea esperad no sé si hay cobertura aquí si seguís viendo vale pero mirad esto aunque no lo veáis o sea aunque no lo veáis mirad el azulejo mirad el azulejo vale son coches de carreras y relojes como los de llados también vale son relojes como los de llados de esos de 250k y todo eso que azulejo más guapo ojo hola Bea buenos días buenos días muy buenos adiós listo ya estamos muchas gracias hasta luego vale listo pues eso yo creo que yo creo que todo esto debería estar un poquito más ¿verdad? que debería estar un poquito más a ver aquí que vemos aquí en 1579 cayó la torre de la iglesia del señor San Miguel el cuerpo actual de Campana se acabó de construir en 1600 ah mira no es la se fue a la verga y se fue a la verga aquello se fue a la verga signo de exclamación abierta Tarzanita 83 gracias por eso es un bitch nos íbamos a cruzar aquí nos íbamos a cruzar aquí en un anuncio de de Calón parece nos estamos cruzando ahí resulta que no venían a grabar venían a grabar un anuncio de Calón ahí o algo se ha reído el chico en plan vamos a venir por donde he venido vamos a volver por donde he venido eso creo ¿vale? a ver si mirar gente para que yo para que yo no tenga que ahora cerrar el directo del TikTok y poner el Maps y todo eso que es una locura ¿por qué la gente que seáis de aquí no me decís dónde está la estación de autobuses y me vais indicando hostia mira qué pedazo de catedral esa ¿eso qué es? mira tú hostia pero si esa es más gorda que esto ¿no? esa es más gorda que esta ¿no? ¿o qué? ¿o cuál es más gorda? ¿esa o esta? esa es grande ¿eh? vete a comer el donus de cocido ¿cómo es eso? el donus de cocido hostia cocido que es la tienda o la panadería que lo que lo vende si si sigues retos llegas a las vías del tranvía ya pero bueno tranvía no tienes un cacho hasta allí eso es yo he venido andando a Inoa media hora eso es eso es ese era el asunto a Inoa venir andando un poquito no aparcar aquí justo no aparcar aquí justo enfrente de los de caminos tampoco sino la idea era esa ¿vale? dar una vueltilla por aquí también por Vitoria ya que estábamos entonces si sigues las vías ah vale si sigo las vías del tranvía llego a la estación vale gracias John Chu muchas gracias hay un bar ahí que vende en pincho un donus con cocido donus con cocido no me jodas macho no me tomo eso ni para atrás no sé si por aquí estoy yendo para la estación de autobuses pero quiero ver esta esta pedazo de catedral o lo que sea iglesia ¿vale? eso parece no sé por qué no sé lo que hostias es eso pero ah mira están ahí las vías están ahí las vías están ahí las vías venga seguimos las vías por ahí ¿no? gracias John Chu gracias ese John Chu John Chu va a ser nuestro guía de Vitoria siempre nos sale algún guía de alguien de quien fiarnos en el chat y ese tiene pinta hoy de ser John Chu vamos tienes que ir al Sagartoki bueno ya sabéis ya sabéis ya vendremos con más ya vendremos con más tiempo mirad gente que han sacado la nueva de Bad Boys Bad Boys Bad Boys and what you wanna do and what you wanna do when they come for you Bad Boys Bad Boys and what you wanna do and what you wanna do when they come for you vivo ahí arriba what the fuck eh gente 7 de junio ya veis me parece a mi que el 7 de junio no va a haber directo eh gente el 7 de junio no va a haber directo eh el 7 de junio me voy al cine el 7 de le ahí tenéis buah mira que guapo eh que guapo es un trasto bueno este eh también eh 83 gracias por eso es un bitch menudo trastaco este eh esto que es una iglesia una catedral que es gente qué es esto exactamente hostia hay pedazo de par que cae aquí es que claro esto ya sabéis estas cosillas ahora mismo es como como que me ahora mismo tendría que traer venir en trotinelo yo venía tendría que estar aquí ahora mismo yo en trotinelo para en vitoria también había antiguamente tranvía como lo hubo en bilbao también había antiguamente o en vitoria no había antiguamente tranvía no vamos a molestar a gente por la calle ya sabéis eh que seguro que me algunos ya está diciendo pues pregunta a la gente por la calle pues no sé qué no no ya sabéis ahí está mirad mirad eh pedazo de trasto luego aquí eventos a ver qué hay aquí mayacharen 26 ansabali esto ya se ha pasado hostia todo el chorro ya veis eh pedazo de bicho a ver qué es esto gente no había ah vale había si sigues hacia la derecha por la catedral 30 minutos estás en la estación eso es eso es grande yonchu ese yonchu ahí muchas gracias tío eso es vamos a aprovechar por aquí están las vías en plan voy a aprovechar a ver por aquí qué pena que esto no está abierto qué pena que no está abierto el garito smr sí eso es de directo directo apoyando a caminos aprovechamos vale un poquito de directo aprovechando aquí pero bien para ver cosas por aquí eso es para ver cosas por aquí un poco por encima de camino de camino hacia aprovechando aprovechando de camino hacia allí mirar eh mirar por ahí es por donde se echa eh bueno claro esto imagino que no lo usarían en su época para eso no pero evidentemente por ahí sabéis para qué era eso evidentemente lo de la lo de las gárgolas ahí eh esos los castillos y sitios así por ahí tiraban el aceite hirviendo y todo el rollo ese no todo el rollo por ahí te tiraban ahí vete a saber esas realmente la la imagino que la función de esas no sería la de defender sino la de sacar el agua afuera del tejado imagino vale está está abierto ah sí joder macho me cago en día que nos vamos de turismo hoy por aquí a ver no está cerrado tío está cerrada la puerta sí de momento muy pronto para todo muy pronto para todo tío son las 10 de la mañana no se ha levantado no se ha levantado a la gente aquí no ha levantado la gente pero sí ya vendremos ya vendremos en plan con más tiempo que hemos venido para este temilla hemos venido para lo de caminus y ya vendremos por aquí a hacer un poco de IRL también por aquí a que ya veis está bastante o sea a ver evidentemente la gente está trabajando vale pero tampoco se ve ese movimiento ese trasiego de gente de ya me entendéis que se suele ver por Bilbao evidentemente o sea es más grande Vitoria o más grande Bilbao eso que es estamos en Vitoria estamos en Vitoria mirad cuántas gárgolas tiene eso mirad cuántos bichos tiene diferentes diferentes entre sí vale cada uno de esos bichos se ve diferente cada una de las gárgolas que hay en se ven diferentes hay alguna que igual puede ser igual es que no parecen diferentes todas es una pasada vale ahí tenéis el detalle que se mantienen muy bien se mantienen muy bien muy guapas muy guapas y diferentes son casi todas diferentes algunas parecidas iguales que están simplemente a esa le falta la cabeza hay muchas que les faltan la cabeza fijaos que aquí hay mogollón aquí hay mogollón también aquí hay mogollón puestas como ménsulas y todo donde las ménsulas justo colocadas donde las ménsulas justamente ahí bueno colocadas como ménsulas vamos como como la parte de abajo justo del arco guapo guapo el sitio si hay un parquecito aquí mira tú un cocodrilo tú aquí la hostia que pinta aquí un jodido cocodrilo tío el cocodrilo de la cost aquí está el jodido cocodrilo de la cost o que es esto no me jodas que es esto el jodido cocodrilo de la cost apa que es esto no en el twitch y en el tiktok este que es el de la cost el cocodrilo de la cost es este no ahí tenéis que cojones hace un que que simbol que simboliza aquí un cocodrilo había un hubo un cocodrilo aquí en su época o algún rollo que hay un rinoceronte también ah vale hay un rinoceronte allí vale he visto que ha pasado la fuente esta chica por aquí encima no no vamos a hacerlo bien que nosotros vamos en directo y a ver si vamos a liar alguna y luego hay que pagar y sale más caro el directo verdad que vamos a ver vamos a ver por aquí hasta un zoológico tenéis aquí en vitoria me cago en 10 y que hay más hay más animales por aquí o que yonchu hay más animales por aquí donde está el elefante tío hay más animales o que hola ester en vitoria ese cocodrilo simboliza la diputación recaudando na esos dos ah vale yonchu bueno oye están chulos están chulos vienes con los nenes y la tontería lo subes ahí encima un poco haces un poco el vaina y eso está bien oye está bien está chulo está chulo el que te deja un poco loco es este el de la cost este es un poco el que te deja loco ahí el cocodrilo tú vale y vamos a movernos de aquí todo el Vizcai Bici aquí no hay Vizcai Bici ah bueno claro cómo va a haber Vizcai Bici si estamos en Álava madre mía no hay servicio de estos de bicis de de la diputación y tal ¿no? de por aquí ¿o qué? de eléctricas ¿no? aquí no hay bicis eléctricas ¿no? en Vitoria por lo que veo es muy parecido a Iruña ah sí a Iruña a Iruña o no sé si Iruña a Iruñ me pidieron de ir a mí Iruña o Iruñ no sé qué es siempre me equivoco ya sabéis que siempre me equivoco con Iruña a Iruñ Iruñ es el que está para Francia ¿no? para allí un poquito más para ¿no? o que donde hostia no sé voy a parecer mejor no hablar y no parecer tonto que hablar y confirmarlo nada sí aquí lo que se ve es mucho edificio histórico ¿vale? en Vitoria es lo más bonito que tiene por lo que veo todos los edificios la zona histórica porque lo demás al final ya sabéis a mí siempre me parece a mí es lo que me gusta de las ciudades la parte donde se ha originado la ciudad o sea la antigua la parte antigua de las ciudades o las partes nuevas al final son trozos de edificios y bloques y bloques que se han ido haciendo alrededor del perímetro del origen de lo que es la ciudad ¿no? y al final eso no me mola a mí nada a mí me mola más venir a estas cosillas ya sabéis que mucha gente mucha gente dirá vaya fusta vaya fusta ¿no? a ver dónde están las vías tenemos que seguir las vías del tren del tranvía ahí están las vías del tranvía vale sí yo creo que pasaba antes por esta rotonda por aquí ¿no? no lo sé no lo sé no lo sé pero yo creo que sí yo creo que por aquí he prendido hasta el directo y todo ¿eh? he venido por allí ¿verdad? he venido yo por ahí o... ni idea ni me suena realmente ¿eh? me gusta más Bilbao que Vitoria si Irún está casi en Fran eso es eso es Irún es lo que eso es eso es correcto correcto ahí estamos ahí estamos muchas gracias gente por la clase de geografía ¿eh? que estoy ¿eh? vale yo creo que por aquí a calle ¿verdad? tenemos que ir en plan para ir yo más directo por aquella calle ¿eh? por el comproro este ¿o qué? por ahí va el tranvía es verdad que cuando yo he aparcado yo he aparcado estaba el tranvía ahí en plan estaba el tranvía al lado mío y he dicho mira esto por si me tengo que ir muy lejos o luego volver en tranvía me vuelvo en tranvía y eso pero bueno menos mal que nos ha salido ahí el guía de Vitoria en el chat llevan a la estación sí a ver a ver eso vamos a eso vamos a comprobar si es por aquí realmente yo por aquí estoy yendo a la de vale sí 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 esta es la dirección buena ¿vale? vale o sea esta es la dirección buena me dices ¿no? yo enchu esta o sea voy bien en buena dirección y todo ¿no? la tagliatela mira aquí hay la tagliatela también local de la tagliatela como el de Bilbo llevan mil años abiertos estos ¿eh? los de la tagliatela ahora se le están quitando mucho mucho el negocio a estos sitios ya ya sabéis también con lo de las hamburguesas también y todo eso también hay una competencia bien seria ya sabéis cómo va el tema mirad el tranvía ahí viene mirad el tranvía que es diferente al de Bilbo en plan el coche o sea el modelo de el modelo de de tren el modelo de tranvía vamos es diferente al al de Bilbo que tampoco es que sea aquí nada especial ya me entendéis pero no sé estos son más modernos tiene pinta ¿no? estos tienen pinta de que son más modernos os reto por los vías vale perfecto tío esta es totalmente la arteria principal tiene pinta ¿no? de Vitoria ¿no? por eso le han puesto aquí las vías del tren ¿o qué? ah mirad Foster's Hollywood pues tiene que ser tiene que ser esto la zona así más aquí hay una gran vía aquí hay una gran vía ¿o cómo va el tema aquí? la avenida ¿no? le llamáis la avenida la avenida la avenida la avenida ahí tenéis el tranvía que es totalmente diferente al de Bilbao o sea igual es un modelo más nuevo o no sé o no sé lo veo como más alto no sé no sé igual es cosa mía ¿dónde es eso? estamos en Vitoria estamos en Vitoria por aquí si da ya más la sensación de que ya veis me estoy alejando de lo más bonito me estoy alejando de lo más chulo el casco viejo donde estábamos por aquí ya es todo asco ya es en plan ya me entendéis es como Bilbao ¿vale? o sea ¿sabéis para qué son estas líneas del suelo? ¿ya sabéis? ¿ya sabéis para qué son estas líneas? estos son palos ciegos para cuando vienen con el palo que les pegue aquí pra 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 ¿eh? para eso son en Bilbao también hay unas en Bilbao también hay unas ¿vale? y son también en direcciones incluso van en direcciones van en direcciones incluso o sea son bien largas ¿vale? solo vi en un vídeo no sé dónde lo he visto pero a alguien le he visto yo un vídeo de eso bueno aquí parece que vamos persiguiendo las vainas aquí se ha armado la vaina hay una ambulancia parece que vamos aquí ya parece que vamos buscando las vainas no sé si lleva aquí desde antes es que no sé yo he visto antes una una mirad ahí va el helicóptero se parece el de la día parece el helicóptero de la día ese lo voy a saber aquí de hecho yo que sé vale pues nada ya sabéis vamos a pasarnos por aquí porque aquí algo ha pasado que están ahí viendo como le atienden a la persona nos vamos a mover por este lado ya sabéis que no piensen que venimos aquí precisamente al ruido este de la ambulancia como si nos importara como si nos importara cosas peores hemos visto de verdad cosas peores hemos visto opa ahí este es el de Bilbao este sí este sí este sí vale este sí ahí lo tenéis veis así es el de Bilbao eso es y el otro coche que pasa ese es nuevo es un modelo nuevo de de tranvía al parecer ya te digo toda la pedazo de avenida tú toda la pedazo de avenida toda la jodida avenida no se ven montes al final es una pasada o sea parece como de estar acostumbrado a estar en Bilbao gente miras para todos lados y no hay un monte en ningún lado o sea miras para todos lados y no ves ni un no ves ni un nada o sea es todo es todo cielo es todo cielo es una mañana ya sabes que no lo digo bromeándome en el sitio sino que ya me entendéis que choca que es un poco por aquí voy bien John Chu por aquí voy bien John Chu nos vamos a la Sonora cuando venga el Carcox cuando venga Carcox que viene el 16 el 13 de septiembre ya tienen que estar las entradas ya más que agotadas ya 13 de septiembre más que agotadas ya que va a venir al de Coa también al de Coa máquina no sé si anda por ahí al de Coa desde Barcelona se va a venir a ver al Carcox nosotros iremos a ver el ambiente evidentemente dentro no vamos a entrar porque ya sabéis que ya sabéis que pues en algunas cosas no se puede si la cuenta no sería nada conocida en plan ya sabéis pero tampoco estaríais ahí si la cuenta no sería conocida ¿vale? si la cuenta no sería conocida no estaríais tampoco vosotros ahí la gente que estáis apoyando siempre pero es lo malo que teniendo la cuenta los que estaríais al principio del principio del principio del todo o sea ahí ya os daríais cuenta de que yo me iba de fiesta y todo o sea bueno 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 yo no Bilbao es un agujero Bilbao es el bocho eso es es el bochito Bilbao es el bocho signo de exclamación abierta Tarzanita 83 gracias por eso es un bitch pero no decías que eran para los ciegos eso lo de los puntitos y estas cosas sí y lo de las baltosas sí esto mira esto es para los ciegos sí esto esto es para cuando van con el palo ¿vale? para saber para dónde tienen que tirar para que les haga el palo aquí que les pille ahí el palo sí a ver esas baltosas son para eso eso es ¿veis? ¿has visto? el modelo ¿eh? modelo nuevo aquí van con modelos nuevos ¿eh? ¿qué es esto? no puede ser vamos adelantados ahí en Vitoria ¿eh? que nosotros ¿o qué? mira el otro lado del edificio este 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 te refieres ¿no? este lo he visto al venir este lo he visto al venir he visto también el gobierno vasco también al venir este dice este edificio por detrás que es feo por detrás que tiene hierba ah vale sí, sí eso es sí, sí en sus paredes se ve sí cuando he venido lo he visto y sí, sí, sí eso es sí es como se montan ahora la peña que se está montando mucha gente así los setups mucha gente se está montando así ahora los setups en las casas y tal en las paredes así rollo vertical eso es ahí se ve ahí se ve pero no está muy bien tío no está ni muy bien cuidado es que lleva mucho mantenimiento eso majo lleva mantenimiento parece que se lo va a comer al final la selva mira allí también parece que se lo va a comer la selva sí, sí eso hay algunos cachos que ni tienen bien las hierbas ahí como ahí a ver aquí ayuntamiento mirad mirad las hierbas aquí muchas gracias Toni por seguirnos ahí muchas gracias Toni nada toda la avenida gente toda la avenida gracias por seguirnos toda la avenida de Vitoria estamos a ver cuando conseguimos un sistema de estabilización que esto madre mía que locura os tengo mareados a todos siempre os tengo mareados a todos pero a mí no me vale cualquier sistema de esto yo necesito uno gordo un buen cacharro un buen cacharro necesitamos luego otra cosilla que no os he dicho todavía os tengo preparado evidentemente todavía queda todavía queda todavía queda mucho mucho más que para lo de carcocs pero para que sepáis que que mi cumpleaños ya lo tenemos organizado mi cumpleaños mi cumpleaños ya está organizado ya noviembre o sea y ya está cerrado ya ya está organizado ya está todo hecho porque había que hacerlo con había que hacerlo había que hacerlo con por lo visto había que anticiparse bastante ¿vale? que si no si no no hubiera sido posible ¿saludáis? ¿sí? ahí saludan ahí nada pues seguimos para adelante ya casi tenemos que estar o sea realmente he andado ¿vale? para ir pero claro he dicho voy a dejar también aparcado apartado ¿vale? lo que pasa es que tampoco cuando he tenido esa idea de dejar apartado el coche y venir andando tampoco he dado por hecho de que me iba a saltar media hora en el me ha saltado una pedazo de media hora para venir andando hasta la plaza o sea que ya veis Victoria un día normal un día normal de laborable ¿eh? desde primera hora de la mañana que llevamos aquí no sé desde qué hora y ahora ya sabéis pues no sé un poquito más tarde evidentemente cuando llegue a casa y todo eso subimos el vídeo subimos el vídeo de la hazaña de Caminos a ver ya sabéis que hay que seguirles ahí ¿eh gente? hay que seguirles en redes ahí a Caminos apoyándoles ya sabéis que suelen hacer se les suelen ocurrir bastantes cositas de esas ¿vale? se les suelen ocurrir bastantes cosas de esas suelen ir a bastantes eventos también a todos los eventos donde la gente apoya ya sabéis este tipo de cosas suelen estar ahí o sea que ya sabéis para seguir su progreso y tal les buscáis facebook instagram en todas las en todas las redes yo creo que ya estamos hasta casi hasta el final es que si podíamos haber acompañado nosotros hasta el final de de Vitoria a los de Caminos que pena no haber traído como no se me ha ocurrido traer el trotinelo por si acaso como no se me ha ocurrido traerlo por si acaso me he venido así de tal de no se que de que igual aparcaba cerca no se que y nada ya la hemos liado ya la hemos liado tenía que haber venido con el trotinelo además lo que me estoy fijando es que aquí hay mogollón de trotinelo o sea es una pasada o sea aquí ciclos de usto tienes que abrir una delegación mogollón de trotinelos aquí mogollón como es todo plano como es todo llano prácticamente o sea desde primera hora de la mañana he visto mogollón de trotinelos muchos más que en muchos más que en eso es lo bueno también de Vitoria que seguro que te compras un trotinelo y con eso ya te mueves por todo por todos lados tranquilamente a ver aquí hay agua o que le pasa a esto que le pasa a esto tío joder que le pasa a esto tío que le pasa a esto tío no no vale estación de autobuses no sería por aquí o que hostias me suena que es por aquí ya no o que todavía no hemos llegado todavía no hemos llegado me sonaba que era por aquí eh a mi me suena que es por aquí ya esa no es no sería esa no sería esa de ahí esa esme que grande esme con los regalitos en la estación tienes cafetería también sí 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 ahí justo he aprovechado antes para ir al baño también y todo eso y los tranvías pasan cada vamos pasan mogollón de tranvía hay más frecuencia de tranvías parece aquí sí eso da la sensación lo que vamos a tardar es 20 años en pasar la carretera otra vez te quedan 400 metros sí ¿no? un poquito más para adelante y ya llegamos ¿no? vale todavía no han retirado los carteles estos madre mía todavía está con eso ¿no? madre aquí un parquecito también parece pequeño estoy mirando a ver si veo una fuente por aquí justo eso parece una fuente aquello de ahí no lo sé no lo sé y además tienen que para cargar los móviles a la cafetería mira cómo se sabe cómo se sabe vea el rollo de Vitoria esto no es una fuente ¿verdad? a ver si es una fuente pero no funciona tiene pinta mira qué viejilla esta sí que es viejilla ¿eh? esta sí que es viejilla qué raro que funcione si es que funciona ¡buah! adiós sí que tiene potencia esto ¿eh? bueno aquí seguramente haya bebido mi abuelo también o sea de aquí han bebido generaciones y generaciones de gente madre mía sí más para adelante más para adelante todavía la ah vale sí por allí igual igual sí igual sí si es que ahora ya no estoy siguiendo las vías del tranvía es la movida ¿vale? en invierno suelen cerrar las fuentes porque si no se ¡buah! es verdad esa es otra esa es otra esa es otra la que la raspa que pega aquí en cuando hace frío cuando hace frío aquí en Vitoria ya sabéis que aquí ¿eh? ¡buah! o sea cuando nieva nieva aquí ¿eh? no sé si aquí mismo en la ciudad acaba nevando porque yo nunca he estado en las nevadas de Vitoria ¿vale? no sé si lo que es la ciudad acaba nevando aquí justamente aquí si llega a nevar aquí o sea de esto de que está todo ¿vale? vas bien gracias muchas gracias Gary se nos ha tenido que ir por ahí y en verano un calor que ni las moscas aguantan las moscas se van de vacaciones de aquí ¿no? cuando llega el verano las vacaciones llega el verano y las vacaciones se van de las moscas se van de vacaciones a Madrid a Galicia qué bueno a la playa Siberia gastéis eso es ya te digo que hace frío cuando y en verano claro qué pasa que en verano pues eso no tiene que haber horas de sombra aquí en plan el sol está pegando desde bien pronto ¿vale? cuando pega el sol el sol está pegando bien pronto ya sabéis en el bocho en Bilbao pues tarda un poquito más en pegar el sol entre que sale ya sabéis tarda un poquito más en pegar el sol pero aquí mogollón de pronto ya estaba pegando el sol mogollón de pronto cuando he venido ya pegaba bien he ido muchas veces está cerca de Pamplona Victoria que está cerca de Pamplona sí es que yo fui una vez a Pamplona pero hace mogollón de tiempo y yo me parece que tardamos pues no sé dos horacas o no sé cuánto tardamos no sé cuánto tardé fui con el viejillo también ahí ya fuimos a buscar una una furgoneta aquí vinimos a por un coche a Vitoria que quedamos con el tío en el boulevard en el boulevard el boulevard no está cerca evidentemente no estaba la salida no por ahí estaba la salida por aquí por alguna de las partes no o sea esme muchas gracias por los oye esme cómo nos tira cosas hoy muchas gracias muchas gracias por los regalillos que grande sí por aquí tiene que estar ya la estación de autobús ahí marca ya estamos llegando ya estación de autobús y ahora cogemos el autobús para ir a Barcelona y seguir a Cabinus que no ahora vamos con los de Caminus a seguir a los de Caminus nada Vitoria gente ya sabéis nada nada muy especial lo que hemos visto hoy más que más que lo de Caminus que a eso hemos venido realmente qué pena que la salida haya tenido que ser desde aquí eh la salida tenía que ser desde aquí que madre mía madre mía madre mía qué paseo qué paseo qué había en Vitoria hoy hemos venido a Vitoria para venir a darle un poco más visibilidad de la que ya tiene de la que ya tiene una organización que se llama Caminus ¿vale? que lo que van a hacer es en silla de ruedas que ya está en camino a Logroño ahora van a ir a Logroño ahora bueno ahora van a tardar un poquito porque como van en silla de ruedas como entenderéis van a tardar ¿vale? Caminus Caminus Euquene Caminus son los chicos a los que hemos venido a ver realmente nosotros hemos venido unos chicos que estaban en la plaza de la Virgen Blanca hemos venido a ver cómo se marchaban todo el tema que han organizado como una especie de que bueno una pedazo de ruta van a hacer en silla de ruedas desde aquí desde aquí luego vais a ver el vídeo también en el TikTok que lo voy a subir desde aquí hasta hasta Roma hasta Roma hasta Roma hablar con el Papa pues ahí a ver informa informa eso es informa a ver si nos das allí cobertura a los de Caminos que van a aparecer por allí por Logroño no sé cuándo pero estarán en el caer a ver si a ver si nos informas ahí de los de Caminos ¿eh? ayudando ahí a los de Caminos gente además van a llegar en silla de ruedas van a entrar en Logroño en silla de ruedas o sea ¿vale? van desde aquí desde Vitoria o sea imaginaos imaginaos opa ese León Cupra joder que pasa le he dado sin querer ya me gusta mi propio directo como no le dais como no le dais algunos le tengo que dar yo también ¿eh gente? como no le dais ahí algunos le tengo que dar yo me gusta nada le he dado sin querer nada ya le habéis dado bastante gente hay donde Caminos al final porque al principio estábamos allí y yo estaba como diciendo tenemos 100 me gustas o no sé cuántos teníamos ¿vale? y digo ¿qué es esto? o sea necesitamos me gustas aquí para los de Caminos ya sabéis que no son para mí que no es ya sabéis ya sabéis que los me gustas no se pagan ni nada de eso ya sabéis además TikTok TikTok automáticamente que sepáis yo cada vez que subo vídeos también los vídeos las horas que he metido haciendo los vídeos ya TikTok no paga los vídeos TikTok no paga los vídeos ya tú subes vídeo puedes tener un millón de visualizaciones lo que quieras 350.000 me gustas y no te paga nada ya no paga por el contenido ¿vale? ya no paga por el contenido entonces esa es la movida esa es la movida que nosotros hacemos los vídeos ya sabéis porque no nos gusta hacemos esa historia ya sabéis y aquí estamos donde hemos empezado bueno empieza un poquito más adelante que la estación empieza un poquito más adelante ya está la gente aquí pitando volviéndose locos la gente estación de autobuses intermodal no no estación de autobuses de Vitoria estamos gente no estamos en Bilbao hoy esta es la de Vitoria o sea que ahora voy a hacer lo que ha dicho Bea le voy a hacer caso seguramente me quede un poquito más aquí aprovechando nada a tomar aquí ya algo y ya ya voy para allí entonces nada en un poquito subiremos el vídeo muchas gracias a la gente que habéis acompañado a los que habéis estado dando a me gusta ahí sobre todo ¿vale? los que habéis estado dando me gusta ayudando ahí al directo a darle visibilidad al tema de lo de caminos que les tenéis en todas las redes les podéis buscar como caminos ¿vale? caminos caminos no caminos caminos acabado en U caminos y a ver si podéis apoyar ahí gente como hacéis con nosotros caminos